A veces es difícil predicar aquí porque estás tan abrumado con tu adoración. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a Grace y los pastores siempre se sentaban en la plataforma y nunca quería hacer eso. Siempre quería ser parte de los adoradores. Solo quería sentarme en la primera fila. Me acuerdo cuando Clayton vino aquí por primera vez siglos atrás conmigo. Él hizo que pusieran una silla en forma de trono aquí y yo le dije no creo que voy a hacer eso. Solo quiero adorar con la congregación, quiero ser guiado en adoración como el resto de la gente. Pero a veces es un poco difícil recuperarse solo de esa expresión emocionante de alabanza al Señor. Yo sé que realmente dijimos eso desde el fondo de nuestros corazones. Voy a mostrarle una porción de la Escritura esta noche que en un sentido va a dar la oportunidad de probar su determinación, amar al Señor como lo han declarado que lo aman en adoración. Hay, entre muchas preocupaciones en mi corazón, hay una preocupación en particular a la que me quiero dirigir en esta noche y quiero poder traer algo de claridad en el área de la unidad. No solo nuestras iglesias a nivel individual con frecuencia están divididas con situaciones llenas de divisiones, enemistad y enojo, sino que me parece que la iglesia evangélica entera es así, dividida, fragmentada, hostil, incluso enojada. Este está muy lejos de lo que nuestro Señor deseó cuando Él dijo que el mundo nos conocerá por nuestro amor. Esperaré que la palabra de Dios nos hable a partir, o más bien en este asunto de la unidad, de maneras que serán inolvidables. Entonces, abra su Biblia en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y quiero leer los versículos 21 hasta el 25. Eso es tan solo el comienzo, pero ahí es en donde vamos a comenzar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esa frase final, y gozo de la fe. Pablo dice, realmente prefiero irme al cielo, prefiero estar con el Señor y me voy a quedar para su gozo. No sé si usted piensa en eso como la razón de su ministerio. Para gozo. Él dice en el versículo 21, no tengo vida fuera de Cristo. Él no dice, Cristo es la fuente de mi vida, aunque lo es. Él no dice, Cristo es la meta de mi vida, aunque lo es. Él no dice, Cristo controla mi vida, aunque sí la controla. Él ni siquiera quiere decir que Cristo es el objeto de su adoración, aunque lo es. Él quiere decir que Él lo es todo. Él es mi vida. Él es todo. Toda mi existencia, todo mi ser, está en Cristo. Y únicamente Cristo. Él da toda definición, toda motivación, toda dirección, todo propósito, a toda parte de mi vida. Yo creo que otra manera de decirlo sería, yo estoy totalmente dominado por amor y devoción a Cristo. Esto es lo más que usted se puede acercar a amar al Señor, su Dios, con toda su mente, alma, corazón y fuerzas. Él está tan perdido en el amor a Cristo que morir es qué? Ganancia, ¿por qué? Porque entonces estará con Cristo. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay cuestión de cuál es la opción preferible. Él dice, si lee 2 Corintios 5, 8, prefiero estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Él diría, la vida es dulce con Cristo. La muerte es más dulce, porque entonces hay más de Cristo. De hecho, entonces hay todo de Cristo. Pero, si el Señor quiere que yo permanezca, que me quede en la tierra, voy a cumplir mi propósito. No es arreglar el mundo, ni la sociedad que me rodea, o resolver todos los problemas sociales. Sino que más bien, versículo 25 dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. A los Corintios, en 2 Corintios 1, 24, Él dijo, somos colaboradores para vuestro gozo. No sé, si yo fuera un incrédulo viendo a los evangélicos el día de hoy, yo concluiría que se caracteriza por gozo. No estoy seguro de que llegaría a esa conclusión. ¿Es eso lo que caracteriza la iglesia de usted? ¿Acaso su iglesia esencialmente se caracteriza por un gozo sin límites? Y, por cierto, Pablo está escribiendo desde una cárcel en Roma, probablemente en el año 61. Él está familiarizado con el gozo porque cierta forma de la palabra gozo aparece 163 veces en el Antiguo Testamento y 58 veces en el himnario, los salmos. El apóstol Pablo también sabe que el Nuevo Testamento comienza con gozo. Buenas nuevas de gran gozo. Y la vida realmente termina con gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Y a los 70, cuando el Señor los envió, de acuerdo con Lucas, regresaron con gozo. Y después, el gran capítulo 15 de Lucas, usted tiene la historia de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, gozo, gozo, gozo. En Juan 15, nuestro Señor habla de mi gozo estando en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. El Señor promete darle a los suyos lo que piden para que su gozo sea cumplido. Pablo, en Romanos 14, dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si me voy a quedar, es para el gozo de la iglesia. Es para que la iglesia pueda progresar en gozo. Si usted ve el capítulo 1, por un momento, conforme él, lo saluda. En el versículo 2, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En el capítulo 2, en el versículo 17. Y aunque se ha dramado elevación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Versículo 29. Recibidle a Epafrodito, mensajero fiel, con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo. Y corona. Versículo 4. Regocijaos. En el Señor siempre otra vez digo, regocijaos. No sé si, de hecho, llegamos a pensar en el propósito del ministerio siendo el gozo del pueblo de Dios. Quizás tenemos ideas más grandiosas que esa. Cuando nuestros hijos eran pequeños, leamos ahí en la mesa del desayuno, la biografía de Adoniram Hudson, quien fue el primer misionero estadounidense enviado a Burma. Y después de 14 años de haber llegado, lo único que podía mostrar eran las tumbas en donde su esposa y todos sus hijos ya hacían. Él experimentó prisiones y condiciones tan miserables y enfermedad tan severa, aquel escribió, y cito, si no hubiera estado seguro de que toda prueba fue ordenada por amor y misericordia infinitos, no podría haber sobrevivido mis sufrimientos acumulados. Fin de la cita. Él quería irse a la gloria. Muchas, muchas veces él quería irse a estar con el Señor, lo cual era mucho mejor. Pero él dijo, no, sino hasta que las necesidades del pueblo en mi corazón sean satisfechas. Y aquí estaba su deseo satisfecho. Y estoy citando a Adoniram Hudson. Él oró porque el Señor le permitiera vivir para traducir la Biblia entera en el idioma de la gente y guiar una iglesia de por lo menos cien creyentes. Traducir la Biblia entera y una iglesia de cien creyentes. Nada le importaba al apóstol Pablo, excepto por el progreso y el gozo de aquellos que se aferraban a la fe. El gozo de su iglesia amada. No sé si los pastores llegan a pensar en eso. El gozo de la iglesia. Pablo dice en el versículo 26, Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez. La palabra gloria es kakomai, se refiere a regocijarse. Yo me voy a quedar, si el Señor quiere que me quede, me voy a quedar para su progreso y gozo para que su gozo en mí, su gloria en mí, abunde en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Yo quiero que piensen en mí con gozo. Para progreso y gozo. Ese es un deseo noble. Y yo honestamente no creo que habrá ninguno de nosotros que pastorea al pueblo de Dios que no entendería cuánto más maravilloso será nuestro ministerio si nuestras iglesias se caracterizaran por gozo. Las congregaciones básicamente se les manda en Hebreos 13, 17 a obedecer a sus líderes y someterse a ellos porque guardan por sus almas como aquellos que darán cuenta por vuestras almas y que hagan esto con gozo y no con tristeza porque esto no es provechoso. No oigo mucho acerca de gozo pastoral. No oigo mucho acerca de gozo congregacional. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este gozo? Versículo 27 Comienza a abrir la respuesta. ¿Qué es lo más crítico para el progreso que produce gozo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Comportéis es básicamente una palabra que incluye la palabra polis. Esa es la ciudad para un estado libre. Conducirse como un ciudadano de un estado libre. Eso es lo que significa el verbo. Aquellos que son miembros de un estado libre eran ciudadanos que se enorgullecían de su estado. Filipos era un estado libre así a más de 800 kilómetros de Roma. Y la polis un estado libre no solo era un lugar en donde vivir. Era una asociación orgullosa de gente para el bienestar de todos. Había mucha había mucho orgullo polis. Y Pablo está diciendo como creyentes deben vivir como ciudadanos de el reino orgulloso de Jesucristo. Y deben demostrar por la manera en la que viven como valoran a su rey. El testimonio singular de los cristianos es cómo viven ante el mundo. Necesitan conducirse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esa es una especie de afirmación amplia que es muy parecida al capítulo 2. Vea el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En cierta manera un llamado general a una vida santa una conducta digna y Pablo hace eso también en romanos oímos llamados así del apóstol Juan también pero específicamente que está pidiendo de nosotros si vamos a hacer un lado el cielo lo cual será muchísimo mejor y si vamos a tener que quedarnos aquí y la razón por la que estamos quedándonos aquí es para el progreso y gozo de la iglesia cómo es que llegamos ahí acaso es tan simple como algún tipo de mandato general para corregir tu vida y vivir una vida que es digna del evangelio no es más específico que eso es mucho más específico que eso regrese al versículo 27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio de cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio específicamente él está hablando de unidad parece que el camino de a la conducta digna para llegar al gozo es por el corredor de la unidad esto es de lo único que habla y no deja de hablar de eso hasta el capítulo 2 que demanda esta conducta digna si es que la iglesia va a experimentar el gozo es unidad un espíritu una mente si usted pasa al capítulo 2 versículo 2 a donde llegaremos en un momento completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo humor unánime sintiendo la misma cosa esto es lo que está motivando este discurso entero necesito decir que la iglesia está dividida necesito decir que la iglesia las iglesias y la iglesia en general es disfuncional que se caracteriza tristemente e internamente es hostil a sí misma en tantos casos necesito decir que las iglesias se caracterizan por enojo decepción discordia resentimiento necesitamos decir que el cristianismo evangélico está fracturado en todo tipo de grupos de identidad y todos están demandando su momento debajo del sol que todo el mundo les preste atención y les dé lo que piensan que merecen necesito recordarle que hay más categorías de víctimas de lo que hay víctimas y todo el mundo ha sido abusado y todo el mundo ha sido ofendido y el precio que usted paga por eso no es es una ausencia de gozo nada nuevo realmente Pablo confronta todo lo que divide a la iglesia aquí y todo lo que roba su gozo no necesito recordarle todo lo que el Nuevo Testamento dice de la unidad usted sabe todo eso pero simplemente porque la palabra de Dios en sí misma es más es viva y eficaz y poderosa solo quiero leer algunas porciones conocidas de la escritura para recordarle cuan crítica es la unidad Galatas 3 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús todos son uno en Cristo Jesús en Colosenses capítulo 3 también versículo 11 él dice que donde no hay distinción entre griego ni judío circuncisión y circuncisión bárbaro ni cita siervo ni libre sino que Cristo es él todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios santos llamados de entrañable misericordia de venididad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo per que perfecto es el vínculo de unidad y quizás necesitamos recordar estas palabras conocidas yo pues preso en el Señor Efesios 4 Ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándose con paciencia a los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual sobre todos y por todos y en todos uno 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 Y el mensaje entero de Pablo aquí es la unidad para efectos de gozo, unidad para efectos de gozo. Es algo obvio decir que la iglesia debe ser la asamblea más gozosa de personas en el planeta, ¿verdad? Porque nuestra eternidad es así. Ahora veamos el versículo 27 de Filipenses 1. Y veamos algunas cosas muy importantes que nos impulsan en la dirección de esta unidad que produce gozo. En primer lugar, demanda que estemos firmes juntos. Versículo 27, a la mitad del versículo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, mi deseo es oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Es la imagen de un soldado que está ahí en su lugar. Que estáis firmes. Dice esencialmente lo mismo en el capítulo 4, versículo 1. Pablo escribiendo en 1 Corintios 16, dice, Estad pues firmes. Lo dice en Gálatas 5, 1. Manténganse firmes. Dice en 1 Tessalonicenses 3, 8. 2 Tessalonicenses 2, 15. Dice, estén firmes, estén firmes en una, en un espíritu, en un mismo espíritu. Ahora, esta unidad en donde estamos firmes en un espíritu tiene que ser definida. No es inclusiva. Hay personas excluidas de esto. Y usted lo ve incluso más adelante en el capítulo 3, versículo 17 de Filipenses. Hermanos, imitad mi ejemplo. Y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. No están incluidos en la unidad. No están incluidos en el grupo de los que están firmes. No los enemigos de la cruz. ¿Y cómo sabe usted quién es un enemigo de la cruz? Su Dios es su vientre. Ellos ven algún honor en su conducta vergonzosa. Su mente está concentrada en cosas terrenales. Estas cosas, estas personas están excluidas. Versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Entonces, lo primero que debemos decir de esto es esto. La iglesia que está unida es una iglesia de los redimidos. En donde están juntos, firmes en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. Simplemente un par de versículos ahí. Versículo 18. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Eso es interesante, ¿no es cierto? Deben haber disensiones para que puedan ver quién es real y quién no lo es. Existe una especie de unidad en la iglesia. En donde la gente está firme, junta, que excluye a dos tipos de personas. En primer lugar, aquellos que están en error. Aquellos que están en error. No pueden ser incluidos. Romanos 16, 16 y 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apertéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El estar firme en la iglesia excluye a personas que creen o propagan el error. En 2 Tessalonicenses, de nuevo, en el capítulo 3, versículo 6, también nos rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os alejéis de todo, apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Alguien cuya teología mala ha resultado en una vida mala. Yo un pasaje más en Tito 3, 10. Al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha permitido y peca y está condenado por su propio juicio. Hagámoslo de manera simple. La gente que se aferra al error, que cree en el error, que propaga el error, quede excluida de esta unidad. Divisivo es, de hecho, la palabra erécticon, hereje. Lo cual, básicamente, es una palabra que significa tener el poder de la opción. Pensar que usted puede tener su propia verdad. Salmo 119, 63, dice, Compañeros, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La segunda y obvia cosa es un grupo que excluye aquellos que están en error y excluye aquellos que están en pecado. Y eso se remonta a Mateo 18, ¿no es cierto? Si alguien está en pecado, usted se acerca a él, va a él, y si no responde, va con dos o tres. Y si no responden, le dice a toda la iglesia. Si no responde, lo saca, como lo haría con un invasor que quiere entrar y trae la levadura y quiere traer una influencia destructora. La influencia destructora es crítica, es crítica, atenta contra la unidad verdadera de la iglesia. No es opcional porque lo primero que el Señor dijo a la iglesia, la primera instrucción dada a la iglesia se encuentra en Mateo 18 y es enfrentar eso. Escuche 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Eso no significa con todos. No quise decir con, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Me pregunto con todas las megaiglesias, con las luces apagadas, si alguien sabe quién es quién. También, aquellos que están firmes en la doctrina, están firmes también en la conducta, en un mismo espíritu. De regreso a Filipenses, de nuevo. Debemos estar firmes en un mismo espíritu. Él también dice, combatiendo unánimes, todos pensando igual, de la misma manera. Es como si todas nuestras facultades están involucradas en esta postura firme por la verdad y la virtud. Esta unidad, entonces, que deseamos, esta unidad que produce gozo, es una unidad que excluye el error y excluye el pecado. Es exclusiva. Es exclusiva. Y eso lleva a una segunda característica al buscar esta característica. No solo estar firmes, sino combatir juntos, versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sun at Leo. Sun es una preposición que significa juntos. Es usada de manera interesante 16 veces en Filipenses. Hay tanto acerca de la unidad aquí. Esto significa luchar junto a alguien más. Eso es el deporte. Luchar juntos. Combatir juntos. Porque tiene usted, escuche, una mente, una meta en común y un enemigo en común. Toda, todos los chismes y toda la pelea interna se detiene cuando el enemigo verdadero se aparece. Acuerdo hace muchos años atrás cuando estaba jugando fútbol americano en mis años de universidad. Se me invitó al campamento de entrenamiento de los pieles rojas. Nunca había estado en una temporada de pretemporada. Cómo todo el día había una serie de peleas. Todos estaban en el mismo equipo. Se peleaban todo el día. Nada más que se peleaban todo el día. Y el entrenador simplemente los veía. Eso es lo que sucede si no hay un enemigo real a la vista. Cuando enemigos serios aparecen y usted entiende eso, entonces se une debido a una amenaza en común. Tengo que decirle que hay muchas peleas internas entre cristianos porque no han reconocido en dónde está el enemigo real. Cuando los cristianos se despiertan y se dan cuenta de que están en una guerra por la verdad, están en una guerra en contra de ideologías demoníacas que se levantan contra el conocimiento de Dios y son interminables cuando comienzan a tomar en serio el ataque hiperagresivo en contra de la virtud. En contra de los hombres, en contra de las mujeres, en contra del matrimonio, en contra de la Biblia. Cuando comienzan a reconocer en dónde está la verdadera batalla, se vuelven indiferentes a los problemas insignificantes en los que han estado involucrados. Cuando usted ve a los evangélicos y cómo se pelean entre sí, usted sabe que es muy superficial. No saben en dónde está el enemigo real. La iglesia no está involucrada en pelear por la fe del evangelio. La iglesia no está conteniendo ardientemente por la fe dada una vez y para siempre a los santos, como Judas lo dijo. Y simplemente nos peleamos unos contra otros. Es tan ridículo para los que se dicen cristianos están batallando pecaminosamente con otros cristianos por sus ofensas insignificantes. El evangelio es distorsionado por una iglesia sin amor, por todas sus peleas, mientras que al mismo tiempo hay un enemigo incansable que está atacando a la Biblia, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la santidad, la vida a todo nivel. Y la iglesia parece ser indiferente a la batalla real mientras que está peleando. Pablo vive para la edificación y gozo de la iglesia y eso demanda unidad. La iglesia nunca conocerá el gozo a menos de que conozca la unidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso significa estar firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la verdad, por la fe del evangelio, la fe del evangelio, la fe objetiva revelada como está contenida en el evangelio. Tenemos que saber en dónde está nuestro enemigo. Versículo 28, él dice, nada intimidados por los que se oponen. Peleamos fielmente por proclamar el evangelio, nunca doblando la rodilla, ni intimidados, ni aterrados, ni haciendo concesiones, ni siendo cobardes. No estamos intimidados, quizás, una referencia histórica a Casio, quien en la batalla en Filipos cometió suicidio por el temor de la derrota. Nunca estamos alarmados por los que se oponen. No tenemos que temer porque el hecho de que tengamos adversarios es una señal de destrucción para ellos y una señal de salvación para nosotros y ambos de Dios. En otras palabras, la batalla es definitiva. De hecho, es la batalla en contra de Satanás y todos sus demonios y los que los siguen lo que traza de manera clara la línea de batalla. Pasivos, cobardes, en cierta manera afeminados, pastores y líderes afeminados, cobardes que no pelean, que no saben ellos dónde se traza la línea de batalla y no saben en qué equipo está la gente y sólo lo sabes cuando la batalla avanza a un paso acelerado. Su doctrina debe ser tan clara que los enemigos saben exactamente quiénes son y que los creyentes saben exactamente quiénes son. Hay lugares en donde usted podría ser un cristiano sentado y usted nunca lo sabría porque nada es definido. pelea la batalla correcta, la batalla contra el enemigo. Esfuércese y vaya tras el enemigo para que el enemigo sepa que el enemigo es el enemigo. Cuando la gente dice que odian lo que decimos cuando enseñamos de la palabra de Dios no les gusta lo que la Biblia dice acerca de algún pecado o conducta en particular sube el volumen súbalo tan fuerte que no puedan salirse de ahí necesitan saber en qué equipo están ellos y también la congregación de usted necesita saberlo. Entonces la unidad demanda entonces estar firme en un mismo espíritu y también combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados también va a involucrar una tercera realidad sufrir juntos porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo versículo 29 no sólo que creáis en él sino también que padezcáis por él y después versículo 30 es bastante conmovedor teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí cuando Pablo iba a un lugar cuando llegaba a una ciudad no preguntaba dónde estaba el hotel sino dónde estaba la cárcel porque sabía que se iba a quedar ahí usted puede leer la lista de todo lo que sufrió lo que él está diciendo aquí es que algo está mal con ustedes si no están sufriendo al mismo nivel de conflicto que yo estoy sufriendo ustedes no van a salir con menos están predicando el mismo mensaje están viviendo la misma verdad quieren gozo en su iglesia esté firme en un mismo espíritu sobre la doctrina sana combatiendo la batalla con claridad y recibe el sufrimiento no trate de evitar la ofensa del evangelio y no se queja a menos de que haya llegado a sufrir al nivel que sufrió Pablo ahora hay una cuarta realidad aquí esto nos lleva al capítulo 2 estar firme estar firmes juntos combatiendo juntos sufriendo juntos que tal sometiéndonos juntos funciona eso y este es esto se va a volver personal porque esta semana ahora si usted lo añade por ahora hemos estado cantando de nuestro compromiso con Cristo ¿no es cierto? y hemos cantado en alta voz hemos proclamado nuestro amor por él entonces aquí está una prueba hágase usted esta pregunta versículo 1 ¿ha usted recibido suficiente aliento en Cristo ¿ha usted recibido suficiente consuelo de amor? ¿ha usted recibido suficiente de la bendición de la comunión del Espíritu? ¿ha usted recibido suficiente afecto de compasión como para estar agradecido? realmente es una no es una pregunta que es una condición es un condicional de primera clase asume una realidad debido a que hay consolación en Cristo debido a que hay consuelo de amor debido a que hay comunión del Espíritu debido a que hay afecto entrañable o de compasión completar mi gozo sintiendo lo mismo él está llamándonos a la unidad en base a la gratitud consolación consolación o aliento en Cristo paráclesis llamar al lado de uno comienza con nuestra unión en Cristo ¿ha usted recibido suficiente bendición de Cristo viniendo al lado de usted de estar en Cristo ¿ha recibido usted suficiente bendición en esa unión como para sentir cierto nivel de obligación motivado por la gratitud para ser obediente o simplemente usted es alguien que recibe o algún consuelo de amor esto solo está aquí paramución es una palabra que aparentemente significa acercarse a alguien no como no solo como paraclesis no solo venir al lado sino es más íntima acercarse a alguien con el propósito de ofrecer ánimo consuelo algunos léxicos dirían ánimo el ánimo del agape el refugio del agape está usted agradecido por Cristo y su unión con él y la sorprendente el sorprendente aliento que viene continuamente fluyendo de él a usted tiene usted algo de gratitud por el hecho de que el señor mismo se ha acercado a usted a no hacer nada más que colocar que colocar su brazo sobre usted y ser su compañero constante en amor él está llegando a la profundidad de nuestra unión en Cristo le significa algo para usted que Cristo ha establecido residencia en su vida qué acerca de esto significa algo para usted que el Espíritu Santo ha venido y establecido una sociedad con usted con Oinía que todos los beneficios del Espíritu Santo que conceden su gracia sobre el creyente le han sido concedidos a usted que usted es el templo del Espíritu Santo y usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo y usted está siendo santificado por el Espíritu Santo y usted está siendo iluminado por el Espíritu Santo que usted está siendo edificado por el Espíritu Santo que usted está siendo consolado por el Espíritu Santo fortalecido por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo está derramando en su vida amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe mansedumbre significa eso algo para usted le importa a usted que usted ha sido dotado por el Espíritu Santo capacitado por el Espíritu Santo gracias sobre gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia usted lo ha recibido todo y yo también yo no correspondí con nada somos tan horrendos como para no tener convicción acerca de que la gratitud genuina fuera permítame decirte por todo lo que me has dado te doy todo lo que soy menos que eso es una horrenda ingratitud conducta digna significa que habiendo recibido todo que Dios puede darnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales todo lo que pertenece a la vida y a la piedad yo me veo obligado motivado por mi amor y afecto hacia el dador corresponderle y revolverle todo hacia él y decir como Pablo porque para mí el vivir es Cristo de todo corazón devoción de todo corazón y qué tal esto ha recibido usted suficiente afecto entrañable esto es afecto con compasión creo que debido a la pequeña palabra tiza está ahí solo una vez probablemente está diciendo misericordia afectuosa incluso incluso se está volviendo más cercano primero él dice usted está en Cristo Cristo viene al lado y después dice Cristo es su consolador personal y porrista personal y ahora encontramos que él está dándole de manera regular misericordia afectuosa y por cierto esa palabra es bastante rara en el Nuevo Testamento misericordia pero es usada dos veces para referirse a las misericordias tiernas de Dios misericordias tiernas de Dios una vez en Romanos y una vez en Segunda de Corintios entonces que estamos viendo aquí Cristo ha venido usted el Espíritu ha venido usted y el Padre ha venido usted la Trinidad entera ha establecido su residencia en su vida en la de usted Padre Hijo y Espíritu Santo y han venido llenos de amor que derrama todo aliento todo cuidado tierno toda comunión toda misericordia compasiva la única respuesta sería amor agradecido ¿verdad? y el amor agradecido sería esto versículo dos completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo la misma cosa va al revés si usted no está buscando la unidad con todo su corazón usted está está siendo ingrato y su ingratitud es simplemente horrenda usted ha recibido a la Trinidad y todo lo que la Trinidad del Dios Trino Padre Hijo Espíritu Santo ha derramado en su vida y usted sabe que el deseo de la Trinidad es que la iglesia muestre su unidad en gozo y su y usted está y está reclamando su centímetro cuadrado de espacio y usted va a pelear un cristiano divisivo es ingrato y desafiante contra el Señor y su voluntad hacia la iglesia un cristiano divisivo no sólo destruye la unidad sino que también destruye el gozo entonces Pablo dice completad mi gozo ese es un mandato de oristo imperativo completad mi gozo y de nuevo le recuerdo Hebreos 13 17 que leía hace un momento queremos hacer esto con gozo ¿no es cierto? tanta tristeza pienso incluso en las palabras de Pablo aquí creo que Pazos aquí es un prisionero él realmente no sabe lo que viene lo que él quiere es un comportamiento digno para el gozo de la iglesia quiere que la iglesia esté llena de gozo de manera manifiesta él sabe que la conducta digna tiene que ir por el camino de la unidad que produce ese gozo y entonces él se vuelve muy específico completad mi gozo y él básicamente menciona cuatro asuntos muy importantes el primero es el verbo principal sintiendo lo mismo literalmente piensen igual froneo 10 de los 23 usos de esa palabra están en filipenses unanimidad de pensamiento pensar bíblicamente esto es muy objetivo quiere usted unidad en la iglesia deben pensar lo mismo deben tener la misma mente lo que eso significa obviamente es la mente de quien de Cristo 1 Corintios 2 16 usted no puede unificar a una iglesia sobre ningún otro cimiento fuera de acuerdo en doctrina sana ninguna doctrina ninguna posibilidad de ser de el mismo sentir pensar igual y si no piensan igual todo lo demás va más allá del alcance pero en donde son de en donde piensan igual ahí tiene usted el principal el verbo principal y tiene algunos participios teniendo el mismo amor agape amando a todos por igual sin ser parciales sin respeto a la gente sin fracturar a la iglesia en todo tipo de grupos de identidad en donde todos estamos congregados en torno a la misma doctrina sana mantenemos el mismo amor la razón por la que hay tanto caos y tensión y división entre hombres y mujeres en diferentes grupos de personas es porque no tienen un punto inicial en la doctrina sana pero debemos ir más allá de eso y mantener el mismo amor debe ser al punto la tercera línea es que somos otra de esos usos únicos en el Nuevo Testamento una palabra un alma un alma hermanos de alma hermanas de alma sin división unánime es misma verdad mismas convicciones mismos afectos mismas pasiones amamos a todos por igual y después finalmente en el versículo dos sintiendo la misma cosa literalmente dice pensando como uno es froneo de nuevo pensando hacia un propósito y cuál es ese propósito singular unidad con el propósito de gozo cuál es la unidad que el señor está deseando cómo desea que se vea cómo desea el señor que se vea la unidad una mente en donde todos pensamos igual porque todos abrazamos la verdad divina doctrina sana en donde nos disfrutamos a todos por igual en donde abrazamos hermano y hermana con la misma pasión y aceptación y todos nos movemos en una dirección para extender el evangelio hacia la unidad y gozo de la iglesia ahora en este punto en donde deberíamos estar diciendo un amén abrumador pero tenga cuidado porque la palabra del señor se va a tornar bastante personal muy personal cómo es que usted hace esto aquí viene versículos 3 y 4 nada hagáis por contienda o van a gloria nada hagáis por contienda o por van a gloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores el mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros hay hay una identidad absoluta en estas palabras esa naturaleza absoluta es inescapable la unidad que produce gozo en la iglesia solo es posible si usted es la persona menos importante en su vida en la vida de usted ese es su punto si usted piensa que tiene un derecho de demandar todo lo que usted quiere y espera que todo el mundo le dé lo que usted quiere usted está haciendo el trabajo del diablo en la iglesia nada hagáis por contienda por cierto no hay verbo en el griego conlleva la fuerza de un mandato negativo algunas traducciones dirían ambición egoísta nada hagáis a partir de aquello que Pablo en Gálatas 5 lo llama una obra de la carne egoísmo nada no haga nada que lo que extienda su interés personal el de usted eso destruye la unidad del espíritu y él procede a decir o por vanagloria canadaxia otra apas legómena otra otra que Pablo usa que solo aparecen aquí simplemente es una palabra doxa es una especie de cierta manera la palabra que asociamos con gloria de manera apropiada que nos tienen la idea de un error no se entregue no se dé a sí mismo la gloria inmerecida no afirme cosas que a las que usted cree que cree que merece no demande nada jamás una persona si está está envanecida sin razón engañada es ambiciosa y pecaminosa la vanidad personal debe ser eliminada de la iglesia las demandas personales deben ser eliminadas esos son los negativos y aquí vienen los positivos antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superior es el mismo ese es el antídoto ¿no es cierto? humildad usted podrá tener un problema usted podría tener una queja usted podría ser abusado usted ¿y entonces qué? ¿y qué? usted es usted es la última persona que le importa a usted todos los demás todos los demás importan usted no le importa a usted de hecho describe el término en el griego describe la mentalidad del esclavo y expresa la idea de ser bajo inepto sin valor veas así veas así mismo de esta manera no funciona muy bien en la manera de pensar de la autoestima ¿verdad? usted aquí tiene algo de ayuda de Pablo quien dijo yo soy el primero de los pecadores ¿no es cierto? usted no tiene deseo de ser admirado no tiene deseo de ser respetado no tiene deseo de ser honrado no tiene deseo de ser escuchado no tiene deseo de ser exaltado porque con humildad usted está demasiado ocupado asegurándose de que el resto de la gente sea más importante que usted ¿sabe usted cuánto y qué tan rápido eso detendrá la división en la iglesia? estimando cada uno de los demás como superiores el mismo no necesito extenderme ahí es obvio ahí es obvio para usted versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros digo esto es simplemente tan blanco y negro nada hagáis por contienda nada hagáis por vana gloria estimando cada uno de los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros preocúpese por el resto de la gente entregue su vida en la preocupación por el resto de la gente un punto final que debe presentarse y lo hemos estado presentando todo el día y es un lugar hermoso en donde terminar porque realmente es donde comenzamos ¿quién estableció el modelo para este tipo de conducta? cuando usted tiene algo tan monumental como la kenosis cuando usted tiene algo tan monumental como la encarnación de Jesucristo de la que hemos estado yendo todo el día de Nathan y de Steve y de Mike cuando usted tiene algo tan enorme y tan sin paralelos y tan inmenso y monumental como la encarnación del Hijo de Dios usada como una ilustración debe haber un punto muy grande que presentar si usted está usando a Jesucristo y su humillación como el estándar pero eso es exactamente lo que Pablo hace haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios en la morfe de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo ¿qué significa? bueno él le dice lo que significa tomó forma de siervo de esclavo hecho semejante a los hombres y estando se veía como un hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y no solo la muerte la muerte más vergonzosa muerte de cruz entonces ¿qué significa? no hacer nada por contiendo por buena gloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo a usted mismo ¿qué significa? no mirar por lo suyo propio sino pensar en los intereses de otros significa esto actúe como Cristo actúe como Cristo así de simple hablamos de esto todo el tiempo aquí en Grace la meta entera de la santificación es ser semejante a Cristo ¿verdad? 2 Corintios 3 18 estamos viendo la gloria del Señor y somos transformados a su imagen de un nivel de gloria el siguiente nivel de gloria por el Señor que es el Espíritu entonces la obra del Espíritu de la santificación es conformidad a Cristo si usted se parece en algo a Cristo usted se preocupa de manera total por los demás y no se preocupa en absoluto por usted mismo usted es la última persona por la que usted se preocupa dice usted bueno alguien tiene que preocuparse por mí le voy a decir quien se va a preocupar por usted el Señor y sabe usted lo que va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús versículo 9 debido a que debido a lo que él hizo Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Dios humilla al soberbio y Dios eleva a los humildes yo he tenido toda he vivido enfrentado las conductas pecaminosas divisivas soberbias gritos que cristianos que se dicen cristianos que claman porque he oído todo tipo he recibido todo tipo de gritos y demandas de supuestos cristianos que demandan lo que quieren y yo preferirme con el Señor pero creo que él quiere que me quede por un tiempo y si me voy a quedar va a ser por el progreso y el gozo de la iglesia voy a dejar lo que me pase en manos de él no me importa en esta vida mucho mejor estar con Cristo este no es un anuncio que está llegando pronto por lo menos no hasta donde yo sé pero está en sus manos ¿verdad? un recordatorio simplemente para cerrar muchas cosas en mi corazón pero se acabó el tiempo Santiago 4 6 él da mayor gracia por esto dice remontándose a Isaías Dios resiste ¿a qué? a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza sea realista sea una persona que llora humillaos delante del Señor y usted dígalo y él os exaltará para el gozo de la iglesia para el gozo para el gozo para el gozo de la iglesia Padre Padre te damos gracias por nuestro tiempo en esta noche es inequívoco lo que tú has dicho es muy personal es muy claro entonces queremos ser para el gozo de la iglesia y eso significa gozo y eso significa unidad y humildad y abnegación y qué tipo de ingratitud mostraríamos si habiendo recibido todo lo que tú nos das Padre Hijo y Espíritu Santo viviendo en nosotros no podemos devolverte una declaración honesta de que porque para mí el vivir es Cristo lo cual caracterizaría nuestro amor devoción y obediencia humillanos para que un día estemos en tu presencia y recibamos esa exaltación sea la que sea y después la arrojemos a tus pies en alabanza agradecida oro por todos estos hombres oro por cada uno de nosotros individualmente porque tú nos humilles sólo entonces somos de algunos o para ti sólo entonces habrá unidad y sólo entonces habrá gozo y cuando haya gozo en la iglesia el poder del evangelio será mostrado porque es un mundo sin gozo triste que vean el gozo del Señor en aquellos que nombran su nombre pedimos estas cosas para la gloria de nuestro Salvador amén